Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Es un placer saludarles en esta noche del sábado 22 de mayo del año 2021, qué bueno que está con nosotros, gracias por permitirnos el acceso a su domicilio, a su casa, a través de la señal del canal 77 de Easy o a través de las pantallas y plataformas digitales de punto por punto. Muchas gracias, gracias, estamos para servirle como siempre, pues no hay de otra, estamos ya muy próximos a la jornada electoral, a que concluyan las campañas políticas y principalmente en este programa y el que sigue, desde luego además de otros temas sociales, vamos a hablar de las campañas. ¿Qué más, Andrés Lagunas? Te saludo con mucho. Gracias, Javier, un placer saludar a toda la gente que nos brinda su atención. Hoy vamos a hablar de un avance democrático que tiene el país y que tiene nuestro estado de Morelos, pero que los mexicanos somos muy expertos, muy hábiles, Javier, para tratar de acomodarnos y ganar espacios que no nos corresponden. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en 2018, en 2018 un avance fue que las mujeres entraran al Congreso de nuestro estado, por ejemplo, de manera paritaria, hasta se les pasó la mano. Ahora en el 2021 se pretende que entren grupos minoritarios o vulnerables, grupos indígenas, discapacitados, discapacitados, de la comunidad lésbico gay. Pero ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? A ver, platícanos. Pues ahora resulta que muchos políticos son indígenas y no es más que una intención de tratar de ganar un espacio que no les corresponde. O sea que son indígenas porque ellos se autonombraron indígenas o se... bueno, en el caso de indígenas. Ellos fueron y se registraron. ¿Cómo puedes autonombrarte de la comunidad lésbico gay o cómo puedes autonombrarte discapacitado? En el caso específico de los indígenas, sí, muchos candidatos. No es la primera vez que pasa en el país, en otras latitudes ha pasado en Oaxaca, pero ahora habría que registrar para los partidos políticos candidatos originarios de comunidades indígenas y bueno, hay algunos que usan hasta zapatos ferragamo de 38 mil pesos, cinturones de 15 mil, 20 mil pesos y que se dijeron indígenas con tal de participar en el proceso electoral. Pues está el escándalo, por ejemplo, de Daniel Martínez Terrazas, del Partido de Acción Nacional, que se dijo, se registró ante el INE como candidato indígena por la vía plurinominal. ¿Cuál es el objetivo? Si no gano, entro en la lista y si por algún otro motivo no me toca, bueno, cuando la autoridad electoral recurra a las listas de grupos vulnerables, ahí voy a ir yo. Ahí voy como indígena, ahí va el candidato lésbico gay, ahí va el candidato discapacitado. Entonces, Javier, la verdad es que es una vergüenza nacional. En nuestro estado de Morelos son muchísimos casos. Es una vergüenza y la gandalle. Y esta semana el Tribunal Electoral de nuestro estado ya empezó a hacer justicia. Resolvió la tarde del jueves, del jueves, ¿verdad? Que algunos que se habían registrado por esa vía, por la vía como candidato indígena, pues al tiempo de revisar sus registros, sus documentos, no son candidatos indígenas y los echó para atrás definitivamente, ¿verdad? Vamos a ver si te parece, Javier, a lo que nos dice en exclusiva la magistrada del Tribunal Electoral, Marta Elena Mejía. Punto por punto. Ayer resolvimos el juicio de ciudadano interpuesto por 51 habitantes de Tepoztlán, Sosocotla, que se autoescriben como indígenas. Ellos nos presentaron un juicio, el 193, lo resolvió la ponencia 1 a cargo del magistrado Puig. Lo votamos por unanimidad. En él resolvimos que 23 ciudadanos de los 68 analizados no cumplían con el requisito de autoadscripción para poder ser considerados como candidatos indígenas. El vocero de los pueblos originarios dijo que no solamente esos candidatos, que aún falta más, vamos a escuchar. Punto por punto. Pues respaldan y que no se cumplen como debe de ser y es la petición que hacemos. De no ser así, nosotros vamos a impugnar ante la sala regional para que se lleve a cabo como debe de ser. Y como en todos lados, Javier, pues la mentira siempre cae por su propio peso y ahora al que le toca pagar los platos rotos también es a Juan Carlos Martínez Terrazas, el presidente del PAN, que no puede salir a un evento público, que no puede dar una conferencia de prensa porque tiene que correr cuando los reporteros le van a preguntar si va a dejar pasar o no este presunto agandalle de su hermano Daniel Martínez Terrazas. Así se dieron las cosas esta semana en una rueda de prensa, terminando de hablar, despidió la conferencia a los medios, se levantó y se echó a andar y todos los medios detrás de él tratando de cuestionarlo sobre algunos temas, particularmente el registro de su hermano como candidato indígena. Punto por punto. El propio candidato indígena, así se justificó. Punto por punto. Campaña sucia, hoy estamos sufriendo parte de esta campaña sucia que hay en contra de los candidatos del PAN y por supuesto que hemos solicitado a Sergio Alba que pueda comentarnos una situación así y no vamos a caer en campaña sucia que están haciendo contra los candidatos del PAN. Eso, gracias. Por supuesto, por supuesto que es una situación falsa y que quieren atacar a los candidatos de Acción Nacional y no lo vamos a permitir. Gracias. La primera pregunta, Javier, que nos surgió cuando supimos de todos estos abusos fue la autoridad electoral, el órgano electoral, van a dejar pasar este evidente abuso, se van a hacer de la vista gorda o actúan. Creo que están actuando y principalmente porque hay mucha presión. Ya escuchamos a Saúl Atanasio Roque, que es de los pueblos del sur de nuestro estado de Morelos. Pero te parece, vamos a escuchar una voz de una experta en derecho electoral como es Patricia Bedoya, porque la consultamos de la ruta jurídica. Punto por punto. Bueno, y personas que también ahora ya son de la comunidad LGBTI y que antes no lo habían manifestado así, ¿no? La verdad es que, pues me parece una verdadera falta de respeto a los partidos políticos que están haciendo esa situación, que permiten que militantes o seguidores o simpatizantes de su partido hagan este tipo de acciones para lograr una candidatura, ¿no? ¿Cómo se hizo con las juanitas en su momento las acciones afirmativas para las mujeres? ¿Cómo se hizo con las mushes en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Donde también la heteronormatividad se vistió de mujer para poder ocupar una candidatura, ¿no? Me parece de verdad una falta de respeto. Me parece que estos partidos políticos deberían de tener este reconocimiento social en el sentido negativo, negativo, por supuesto, para utilizar a las minorías, ¿no? Los derechos de las minorías, menoscabarlos nuevamente y además pretender burlarse de las personas, ¿no? Es punto por punto. Antes de terminar este bloque, yo quisiera muy brevemente preguntarle a Andrés Lagunas qué diferencia ha visto en esta campaña del 2021 de los candidatos de todos los partidos en comparación con campañas pasadas, las del 18, las del 15 y todas las de para atrás. ¿Qué diferencia has encontrado tú en los recorridos que hemos encontrado, que hemos acudido? No, pues solo la pandemia, Javier, pero sigue prácticamente todo igual, como siempre. Quien tiene capacidad de movilización y de convocatoria está haciendo actos masivos con el cubrebocas, tratando un poquito la sana distancia, lo cual no se puede casi en las campañas. No le veo, la verdad, respecto a lo que es la logística, no le veo cambios. Así es. Yo igual, justamente eso, quería comentar que no hay ninguna diferencia, no hay ningún cambio. Las campañas se siguen haciendo como en los tiempos rancios, dicen, del PREAN. Los de hoy, que son de la nueva generación, de la cuarta generación o la cuarta transformación, pues siguen haciendo, y todos los prianistas y erredistas y verdistas y todos siguen haciendo las campañas como toda la vida se han hecho. No hay ningún cambio, no hay diferencia con los tambores, con los grupos, con los animadores, con los seguidores. No hay nada distinto en las campañas al viejo estilo que le hacía el PRI desde hace 40, 50 años. No veo nada. Si acaso, Andrés, la diferencia, un poco la diferencia, es con Gabriel Haddad, que no quiso pintar bardas. Es el único que hizo algo. Y que pintó murales más de imagen urbana, ¿no? Así es. Mañana vamos a presentar una entrevista con Gabriel Haddad, Jordi, candidato a la Diputación Federal, que es el que dijo, no, no voy a poner tantas lonas, mejor unas pinturas que se están haciendo, arte urbano, Javier, en algunas áreas que embellecen la ciudad y que no la fean. Fue uno de los cambios que sí hay que reconocer por parte de Gabriel Haddad, Jordi. Vamos a los mensajes, regresamos con mucho más, quédense con nosotros. Esto es, esto es, punto por punto, periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hostería Las Quintas, en toda la hora en México. Hostería Las Quintas, y le han entrado a Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx Punto por punto, publicidad. Te ofrecemos lo que tu empresa necesita. Publibuses, lonas, textiles y espectaculares. Anúnciate con nosotros, 777-267-5165 o al correo punto por punto, publicidad, arroba gmail, punto com, punto por punto, publicidad. Somos la experiencia. Hola, soy Erika Gomar y quiero invitarte a ti que estás escuchándonos a disfrutar del más delicioso viaje gastronómico internacional. Por supuesto, estamos hablando del restaurante Die Cuchy du Mundo, que nos tiene la excelente combinación de texturas, olores, colores y sabores en todos sus platillos, bebidas y para que cierres con broche de oro, una exquisita variedad de cafés e infusiones. Descubre tu favorito solo en Die Cuchy du Mundo, del mundo a tu paladar. Visítalos en Río Mayo, esquina Teopanzolco. A partir de este 28 de noviembre entró en vigor la ley que regula el uso de cubrebocas en el estado de Morelos. Por eso y para beneficio de todos, el uso del cubrebocas será obligatorio para todos los ciudadanos de Morelos o que transitan por el territorio estatal. Específicamente, el uso de cubrebocas será obligatorio en vías y espacios públicos o de uso común, cerrados o al aire libre. En el interior de establecimientos, ya sea de comercio, industria o servicios, en centros de trabajo de cualquier ramo, centros comerciales, lugares de culto religioso o en el transporte público. Solo estarán exentos del uso obligatorio del cubrebocas los menores de 4 años de edad, personas con problemas para respirar o personas al interior de su vehículo, siempre y cuando vayan sin compañía. Las sanciones para quienes no cumplan con esta disposición serán Trabajo comunitario, la clausura temporal parcial o total de los espacios que incumplan o incluso multas de hasta el equivalente a 30 humas. Como la ley que regula el uso del cubrebocas busca la conciencia y la responsabilidad de todos antes que la sanción, la multa no podrá ser impuesta sin que previamente se haya amonestado con apercibimiento al infractor. Con acciones responsables, Morelos avanza, 54ª legislatura, Congreso del Estado de Morelos. Punto por punto, periodismo plural y oportuno. Todos los candidatos o la mayoría de los candidatos con posibilidades de ganar están en lo suyo, duro y duro y duro todos los días, haciendo lo que tienen que hacer, haciendo recorridos, hablando con la gente, haciendo mítines, haciendo contacto directo con los electores. Hay algunos que definitivamente ven que no tienen ninguna posibilidad y ni siquiera se han aparecido, a veces ni siquiera en una lona, en algún anuncio para que la gente por lo menos sepa quién es. Hay muchos candidatos que definitivamente no sabemos quiénes son. De repente vemos por ahí un hombre que candidato al tercer distrito, que candidato de este partido y la verdad es que desconocemos quiénes son y nunca los hemos visto. Es que los que están en la competencia, los que están en posibilidades de ganar, Javier, sí están haciendo campañas, sí están haciendo contacto con la gente, sí se están publicitando. Los que no, pues yo creo que de plano han entendido que será en otra ocasión. No sé por qué aceptaron, no sé por qué aceptaron una candidatura y al final arrearon banderas desde muy temprano. Pues la joya de la corona, como siempre lo hemos dicho, es Cuernavaca y aquí la lucha está fuerte, encarnizada, tres, cuatro candidatos. Lo hemos venido planteando desde hace un poco de tiempo, que la contienda está cerrándose cada vez más entre dos aspirantes y no vamos a decir los nombres, me mantengo en lo mismo de que no voy a hablar de primero, segundo y tercero. Lo veremos pasando el 6 de junio. No nos podemos mentir, tú sabes lo que yo pienso y lo que he dicho en corto y yo sé lo que tú has dicho. Entonces no vamos a influir, para bien o para mal, diciendo quién creemos. Bueno, yo al menos no, quién creemos que va en primero, quién va en segundo, quién va en tercero y quién puede ir en cuarto. Pero pues sí están fuertes los candidatos haciendo su trabajo. La guerra sucia que se esperaba ya empezó y empezaron a llegar a través de mensajes de WhatsApp con números del ADA 722, mensajes y videos en contra de Sergio Estrada Cajigal, en contra de José Luis Uriostegui, en contra de Jorge Arguelles y tampoco vamos a dar a conocer esos videos que los tenemos, pero tampoco les vamos a engordar el caldo a quienes están promoviendo esta guerra social. Pues hay que elevar el nivel de debate. Nosotros como medios tenemos que propiciar que prevalezca la discusión pública, abierta, de frente, en un ánimo democrático. Y no esa porquería, Javier, que año con año, bueno, elección tras elección, ya iba a decir año con año, pero elección tras elección, la misma gente ya sabe que algunas cosas son verdades y la mayoría son mentiras. Así es que nosotros no vamos a abonar a ese estercolero. Así es. Vamos a escuchar a algunos de los candidatos a Cuernavaca que esa semana también estuvieron trabajando muy fuerte. Te vamos a escuchar en primer lugar a Jorge Arguelles. Punto por punto. Vamos adelante, estamos cerrando fuerte, vamos arriba por dos dígitos. Eso no nos pone a bajar la guardia. Seguimos adelante, seguimos llevando el mensaje de la cuarta transformación en Cuernavaca y así también será nuestro gobierno. Un gobierno de la cuarta transformación que le han negado a la ciudad de Cuernavaca. Punto por punto. José Luis Uriostegui Salgado, candidato del PAN-PSD esta semana, además de los recorridos en colonias, de sus reuniones, de sus foros, tuvo que hacer un alto parador en la conferencia de prensa donde aclaró que no tiene ningún vínculo con Graco Ramírez y menos con la delincuencia. Punto por punto. En eso estamos involucrados en esta campaña, en hacer propuestas que generen a Cuernavaca una prevención ideal del delito. Quienes hoy acuden a la denostación, a la diatriba, al engaño, están ocupados más en disminuir la fuerza que representa mi candidatura que en hacer crecer la propia. La gente de Cuernavaca tiene claro que quien debe presidir el ayuntamiento en la próxima administración debe ser José Luis Uriostegui. Y esto por las características que me reconocen, no que yo presuma, porque mi vida ha sido transparente, he sido congruente con lo que digo, con lo que hago. Punto por punto. Aceptó la invitación y nos visitó Sergio Estrada Cajigal, el candidato de Fuerza por México. Punto por punto. En punto por punto, Sergio Estrada Cajigal Ramírez, candidato de Fuerza por México a la Presidencia Municipal de Cuernavaca. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Punto por Punto, Sergio. Hola, gracias. Nombre, pues agradecido yo contigo por permitirme aquí echar una platiquita. Ya lo conoce usted, ya fue presidente municipal, ya fue gobernador del estado. Hoy está buscando por el partido del logotipo Rosa, Fuerza por México, regresar nuevamente a la Presidencia Municipal de Cuernavaca. Muchos trienios hace ya que Cuernavaca está abandonado, está atorado, con una deuda cada vez incrementándose. Y hay que trabajar, Sergio, con planeación a futuro de Cuernavaca. Sí, 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 mira, he recorrido ya, esta es la cuarta semana, ya un mes, de recorrer las diferentes colonias de Cuernavaca. Y la verdad es que me he encontrado una ciudad que se estancó en el tiempo, pero no nada más porque no hay obras novedosas, ni hay avance en el mantenimiento de las calles, o que dijeras todo el alumbrado público funciona. No, no, no. Se estancó con lo que había, pero se echó a perder, además. Se deterioró. Se deterioró la ciudad. No sé, hay puentes o calles, accesos que se están cayendo, el mismo aplanado de ciertos edificios públicos está todo deteriorado. Y de la misma ciudad, sin mantenimiento, sin atención, una ciudad que está deprimida, o sea, está abandonada, sucia, no hay limpieza, no hay una atención real a la ciudad. Se quedó detenido en el tiempo Cuernavaca, ojalá que estuviéramos hace como 20 años, por lo menos estaba mejor que hoy, pero bueno, hay que pensar, hay que pensar cómo le vamos a dar viabilidad a la ciudad en donde todos vivimos, quienes nacimos aquí, y quienes llegaron a vivir de aquí, cómo le vamos a dar viabilidad para que sea una ciudad funcional. ¿Y cuáles han sido las propuestas? Con proyectos, mira, yo en el 97 al 2000, hicimos varios cambios en la ciudad, que se logró hoy, a 20 años, un avance importante, por ejemplo, digo, me refiero a que, el chiste es que haya una planeación, no importa que el presidente municipal dure tres años, sino que genere condiciones de planeación para que la ciudad vaya avanzando y vaya creciendo. ¿Cuál es el compromiso para terminar, Sergio, esta tarde, esta plática, esta charla, cuál es el compromiso directo con los habitantes de Cuernavaca? Ahí están nuestras cámaras de punto. Sí, 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 bueno, pues me comprometo a trabajar por Cuernavaca, yo ya lo hice una vez, lo hice bien, lo haremos mejor, hicimos muchas obras y trajimos muchos beneficios a Cuernavaca y yo estoy seguro que, bueno, para empezar no voy a llegar a aprender, yo voy a trabajar desde el primer día, estaremos planeando cómo resolver los problemas los meses previos a la toma de protesta y para resolver los problemas del agua, o sea, el problema del agua ahorita es una crisis, ese, la inseguridad y la generación de empleos son los tres problemas más importantes de Cuernavaca. ¿Qué has identificado en este recorrido? Así es, independientemente, bueno, la generación de empleos va de la mano de muchas cosas, el fachadismo y la ciudad agradable, amable que necesitamos tener, pues influye mucho para que regrese el turismo a Cuernavaca, para volver a impulsar actividades artístico-culturales, de recreación, en fin, tenemos una gran riqueza y nuestro clima sigue saliendo del sol de manera maravillosa, nuestra tierra sigue dando flores, es decir, frutos, plantas, nosotros somos, los gobiernos y la sociedad somos quienes tenemos que rescatar de manera conjunta esta ciudad y yo me comprometo a lograrlo, porque ya lo hice, ya no voy a llegar a aprender. Claro, ya cuesta mucho trabajo la improvisación y la curva de aprendizaje lleva mucho tiempo, cuando ya va aprendiendo y agarrando el gobernante el ritmo, ya llegó la hora de que tiene que concluir su mandato. Sergio, pues muchas gracias por acompañarnos, seguiremos pendientes de aquí al día 2 que terminan las campañas y después atentos a esa veda electoral antes de la jornada del 6 de junio. Termina el 2 y del 2 al 6, todos calladitos, silencios, silencio y bueno, a esperar el 6 de junio, ese domingo hay que llenar las urnas de votos, es muy importante salir temprano a votar, aguantar un poco las filas porque seguramente por la pandemia se irán alargando, pero no se les olvide fuerza, por México, el partido que va a lograr rescatar esta ciudad. Y desde luego ya hay que pensar en hacer esa fila y esa participación ciudadana pues con las medidas sanitarias que debemos todos hay que mantener todavía pues esta condición de cuidarnos unos a otros. Hay que cuidarlos. Sergio, Estrada Cajigal, muchas gracias, vamos a los mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Regresamos Punto por Punto Publicidad Te ofrecemos lo que tu empresa necesita Publibuses, lonas, textiles y espectaculares anúnciate con nosotros 777-267-5165 o al correo punto por punto publicidad arroba gmail punto com punto por punto publicidad somos la experiencia. Hola soy Erika Gomar y quiero invitarte a ti que estás escuchándonos a disfrutar del más delicioso viaje gastronómico internacional por supuesto estamos hablando del restaurante Die Cuchy Du Mundo que nos tiene la excelente combinación de texturas olores colores y sabores en todos sus platillos bebidas y para que cierres con broche de oro una exquisita variedad de cafés e infusiones descubre tu favorito solo en Die Cuchy Du Mundo del mundo a tu paladar visítalos en Río Mayo Esquina Teopanzolco En el Hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica Bienvenido Hospital Henry Dunant Nos renovamos para ti Hostería Las Quintas Un lugar en México Hostería Las Quintas Hostería Las Quintas Es un lugar maravilloso en México Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas Tú puedes hacerlo en cualquier momento Desayuno semanal Comidas y cenas Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente Ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market Un paseo gastronómico Las Quintas Un lugar Con magia LasQuintas.com.mx Punto por punto Periodismo plural y oportuno Irritó mucho a la comunidad de Cuautla y en general del estado de Morelos este doble feminicidio que se cometió en la heroica el pasado fin de semana una mujer de 40 años y su hija de 14 fueron asesinados afortunadamente la Fiscalía General del Estado dio resultados muy rápido sorprende bueno siempre he dicho que cuando la policía quiere tiene capacidad de investigación y aclara las cosas y cuando no ahí duermen el sueño pero también el resultado de la presión social Javier la gente se movilizó tres días y no fueron cuatro tres por lo menos tres y continuos de marchas de protestas de exigencia de justicia para estas dos mujeres madre e hija así dio a conocer el fiscal Uriel Carmona como se identificó ya al asesino o presunto asesino de estas dos mujeres vamos a escuchar punto por punto la identificación del presunto responsable quien mantenía una relación comercial con la mujer adulta al ser socio de una boutique ubicada en la plaza comercial de la colonia Emiliano Zapata del municipio de Cuautla se cuenta con la información ya en carpeta de que el sábado sábado pasado al cerrar dicho negocio la mujer víctima de 40 años de edad habría salido en compañía de su socio identificado como Andrés Adalberto N de 36 años de edad y juntos abordaron una camioneta propiedad de la femenina con quien presuntamente convivió durante algunas horas fue aproximadamente a la 1.21 horas del domingo 16 de mayo cuando la víctima en compañía del masculino investigado llegaron al domicilio de la mujer ubicada en la colonia Pablo Torres Burgos de Cuautla en donde la femenina ingresó al inmueble y estacionó su camioneta en tanto que el problema responsable Andrés Adalberto quedó en el exterior del domicilio y ahí se mantuvo durante algún tiempo posteriormente el hombre saltó hacia el interior del domicilio para ingresar a una de las habitaciones en donde se encontraba la mujer en compañía de su menor hija de 14 años de edad a quienes agredió sexualmente y privó de la vida utilizando un arma pulso cortante ocasionándoles lesiones en tórax y abdomen para después huir del lugar de los hechos la fiscalía de feminicidios obtuvo la respectiva orden de aprehensión así como una orden de cateo en el domicilio particular de Andrés Adalberto orden es la de cateo la orden de cateo se cumplimentó la tarde de este martes en un domicilio ubicado en la colonia Iztazíhuatl del municipio de Cuautla punto por punto Andrés estuvo en Cuautla con el candidato de encuentro social a la presidencia municipal Moisés Agosto escuchamos parte de la entrevista punto por punto estamos en Cuautla a unos días de que la gente tome su decisión en las urnas quién será el presidente municipal hoy hoy conversamos con Moisés Agosto Ulloa candidato del partido encuentro solidario ingeniero gracias por recibirnos Andrés gracias por estar aquí y bueno tenemos mucho que platicar mucho que decir y bueno también está de invitado el candidato a tercer regidor Oscar Domínguez Barón candidato un gusto charlar también contigo un verdadero placer la invitación muchas gracias muy buen día Moisés pues directo ya estamos a unos días del 6 de junio qué le dices a la gente de Cuautla después de todo este intenso recorrido por cuántas colonias cuántas delegaciones cuánta gente con la que has charlado mira hemos recorrido alrededor de 35 colonias prácticamente nos quedan 10 en este tiempo ya que estamos cerrando vamos a imprimirle toda la velocidad y la verdad es que la gente que se acerca con nosotros nos pide pues nos pide que regresemos fíjate que el reclamo de ellos es que siempre vienen cada 3 años y cada 3 años piden el voto y se lo damos y ya no regresan nosotros queremos decirle que estamos haciendo la propuesta de regresar de ir con el equipo el aparato el ayuntamiento todo para poder atender a los ciudadanos en sus colonias estoy diciendo que voy a estar un día en una colonia completo atendiendo a los ciudadanos oye que bueno que esté aquí Oscar Domínguez porque el trabajo de los regidores será fundamental si es que se quiere sacar adelante a Cuautla sin un cabildo Oscar no se puede si por supuesto yo tengo la experiencia de haber estado en el cabildo 2003-2006 también fuimos por ahí compañeros con Moisés en esa época y es de lo que estamos tratando no meterlos sabes lo que le ha dado a Cuautla sabes cuál es la prioridad por supuesto que sí yo en realidad ya estaba totalmente retirado de esto de la política pero al recibir la invitación de Moisés no lo pensé un solo segundo yo sé que es la persona indicada para sacar del bache en que se encuentra esta ciudad porque está en un bache inmenso este presidente municipal prometió sacarla y lo único que hizo fue hundirla más y estamos esperando este ¿te refieres a Jesús Coronel? si a Jesús Coronel las cosas tienen nombre y apellido de Morena y ahora del Pan si ahora del Pan ya ve que son raros los panistas se vuelven morenistas como Arredondo y los morenistas se vuelven panistas como Corona están totalmente volteados pero si la única opción real es este para sacar a Cuautla del hoyo en el que está es el ingeniero Moisés Agosto que tengo a mi lado oye pues das los nombres y me das pie para hacer la pregunta directa Moisés la competencia en Cuautla presuntamente se va a dar entre tres o cuatro candidatos en esta campaña que se dice ya cuatro son muchos ya cuatro son muchos o sea no esto se va a dar en dos punto ya para finalizar Moisés Agosto Ulloa ¿cómo hacer realidad ese primer lugar de las encuestas el próximo 6 de junio? ¿qué le dices a la gente ya ahora que están por cesar las campañas? yo quiero decirles que nosotros tenemos las mejores propuestas somos el mejor candidato estamos caminando todos los días duro duro no paramos porque nosotros creemos que necesitamos ir a convencer al ciudadano quiero decirle que estamos conscientes de la problemática y de la realidad que se tiene yo quiero decirle que salga a votar que voten por el partido Encuentro Solidario y sus candidatos que somos la mejor opción ellos ya estuvieron ya participaron ya estuvieron ahí incluso es increíble como son tan cínicos que todavía regresan y quieren pedir el voto tanto el candidato como el suplente que fue el suplente de Calvo por Dios o sea que me pueden decir a mi en ese sentido yo les quiero invitar a a a todos a que salgan a votar y voten por esta propuesta esta alternativa es es una planilla ganadora una planilla plural o sea no es la planilla de la familia no es la planilla de los eternos no es la planilla la planilla del presidente en la primera regiduría como el caso del Valle y Calvo o sea que van en la primera regiduría no tienen posibilidad alguna todos esos partidos pequeños no lo único que andan buscando es querer encrestarse si en la nómina del ayuntamiento no le dé el voto a esa gente que no va a ganar Calvo todavía pone a la nuera en la regiduría por si las dudas no van a ganar denle el voto a quien va a ganar votes de 6 de junio por el partido en cuanto a solidario todos sus candidatos vote por Moisés Agosto Ulloa si el candidato a la presidencia gracias por esta conversación punto por punto hicimos recorrido también en lo que es la campaña de algunos candidatos en otros municipios caso Jutepec Javier estuvimos con Rafa Reyes en este esto que le llaman ellos la marcha de la victoria aquí en la ampliación Tejalpa ahí conversó Javier Pineda con él punto por punto ha transcurrido un mes de la campaña y quedan dos semanas todavía para poder encontrarse con la gente platicar con ella dialogar qué experiencia qué evaluación tienes de este primer mes de estos primeros 30 días pues mira estamos a 18 días como bien lo comentas de la elección nosotros tenemos una extraordinaria recepción por parte de la gente hay un muy muy buen sabor de boca porque además considero que la sociedad se está entregando en un proyecto en el cual bueno pues la idea es seguir construyendo día con día todos los días en todo momento pues esto que será el proyecto y la continuidad oye Rafa quedan 15 días dos semanas cómo ir cerrando cómo ha ido el cerrar compromisos con la gente el alumbrado público muchos compromisos que has venido contrayendo con los electores con los ciudadanos de Jutepec obras y acciones realizables es lo que nosotros estamos ofreciendo y poniendo en la mesa para que la sociedad tome la última determinación si nosotros vamos construyendo a partir de cosas sólidas realizables pues seguramente vamos a tener una buena oportunidad para lograr objetivos comunes y los objetivos comunes tienen que ver con el bienestar de la población ¿qué hay de este consejo municipal con empresarios para impulsar el desarrollo económico de Jutepec que tanta falta le hace? efectivamente el día de antier lunes llevamos a cabo un encuentro con empresarios con industriales del municipio de Jutepec y la idea fundamental es crear un consejo consultivo empresarial de nuestro municipio ¿cuál es el objeto fundamental? es tomar decisiones a partir de un debate una discusión y sobre todo acciones concretas de lo que podemos realizar hacia adelante Rafa ¿cómo te sientes? ¿cómo ha recibido la gente el proyecto de la propuesta de Rafa Reyes de Morena? bien la verdad la cosa es que si tú te das cuenta es un extraordinario es una fiesta aquí no viene absolutamente nadie acarreado todo el mundo viene por su propio pie y se ha convertido en una gran fiesta ¿sabes? una gran emoción la gente viene por su propio pie inclusive gastando sus propios recursos y esto no tiene palabras para agradecerle ¿tendrá rival el 6 de junio Morena Rafa Reyes? nosotros estamos trabajando como si fuéramos en el último lugar de la tabla no obstante que las condiciones y las encuestas nos favorecen vamos a seguir trabajando todos los días como si estuviéramos en el último lugar ¿algún último mensaje de la gente de Punto por Punto que te ve Rafa de Jutepec? gracias Javier agradecerles por supuesto decirles que nos hagan el enorme favor se los pedimos con humildad de refrendar la confianza en nosotros nosotros renovamos el compromiso con ellos muchas gracias Punto por Punto también estuvimos en el Jardín Juárez de Jutepec ahí acompañando el candidato del partido Verde Paco Román Andrés Lagunas platicó con él Punto por Punto vamos muy bien la gente nos ha respondido muy bien muy feliz y contento porque nos ha abierto las puertas de sus casas nos ha aceptado mucho entonces seguimos caminando y trabajando para conseguir el objetivo muy bien la gente está cansada de los políticos falsos y el político de siempre tú sabes que el 90% de los que vienen como candidatos ya fueron presidentes o diputados y Jutepec sigue en el olvido y el abandono no he sido nada por Jutepec entonces la gente me recibe con los brazos abiertos ¿por qué? porque tengo ideas nuevas no soy una propuesta diferente Paco ¿qué es lo que estás planteando para Jutepec en los diversos temas que le aquejan al municipio? principalmente para las mujeres estamos enfocados en ello vamos a ser el primer refugio municipal para mujeres violentadas sabemos que el machismo existe el machismo es un problema muy fuerte en Jutepec la mujer no tiene donde refugiarse vamos a darle ese alojamiento temporal vamos a conseguir trabajo darle talleres hacería jurídica y pues bueno para que se pueda sobrevivir sola en la calle porque muchas son amas de casa y no tienen a dónde irse cuando son violentadas traemos apoyo para el comerciante como tú puedes ver la señora no tiene nada que vender no tiene producto vamos a darles créditos a los comerciantes son los más golpeados en esta pandemia el gobierno municipal destinará una parte de su recurso para levantar y apoyarlos Paco finalmente la competencia ¿cómo va en Jutepec? ¿qué va a pasar el 6 de junio? ¿qué estás valorando respecto a toda esta competencia que se está dando entre los diferentes candidatos de todos los partidos políticos? pues creo que ya llevamos una ventaja importante ante los otros competidores de los diferentes partidos ¿cuál es tu mensaje final para la gente de Jutepec? que razonen su voto que no vendan su voto el voto una despensa una torta es pasajera una buena obra una buena policía una buena alumbrada es para toda la vida entonces los invito a votar este 6 de junio por Paco Román por el partido verde es la propuesta nueva es la propuesta fresca y es la mejor esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos en el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital Henry Dunant nos renovamos para ti Hostería Las Quintas un buen lugar en México Hostería Las Quintas es un lugar maravilloso en México Hostería Las Quintas es un lugar maravilloso en México todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market un paseo gastronómico Las Quintas un lugar con magia lasquintas.com.mx a partir de este 28 de noviembre entró en vigor la ley que regula el uso de cubrebocas en el estado de Morelos por eso y para beneficio de todos el uso del cubrebocas será obligatorio para todos los ciudadanos de Morelos o que transitan por el territorio estatal específicamente el uso de cubrebocas será obligatorio en vías y espacios públicos o de uso común cerrados o al aire libre en el interior de establecimientos ya sea de comercio industria o servicios en centros de trabajo de cualquier ramo centros comerciales lugares de culto religioso o en el transporte público solo estarán exentos del uso obligatorio del cubrebocas los menores de 4 años de edad personas con problemas para respirar o personas al interior de su vehículo siempre y cuando vayan sin compañía las sanciones para quienes no cumplan con esta disposición serán trabajo comunitario la clausura temporal parcial o total de los espacios que incumplan o incluso multas de hasta el equivalente a 30 humas como la ley que regula el uso del cubrebocas busca la conciencia y la responsabilidad de todos antes que la sanción la multa no podrá ser impuesta sin que previamente se haya amonestado con apercibimiento al infractor con acciones responsables 54ª legislatura Congreso del Estado de Morelos Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto yo soy Andrea Sotelo y los dejo con las noticias más importantes de la zona metropolitana y otros municipios del Estado de Morelos Desde hace más de una semana al menos 7 colonias de Cuernavaca no cuentan con el suministro de agua Vecinos furiosos señalaron que de no haber solución nuevamente se presentarán bloqueos en el municipio lo más grave es que estamos en pandemia y no les importan señaló Fidel Campos vecino afectado Habitantes de pueblos indígenas denunciaron registros fraudulentos por parte de quienes de manera falsa se hacen pasar por indígenas para ocupar un cargo a elección popular así lo expresó Ernesto Alvarado habitante indígena de Tepoztlán integrantes integrantes de la diversidad sexual se pronunciaron por las víctimas de crímenes de odio hacia la comunidad LGBT tan solo en lo que va de esta administración en la entidad se han registrado 18 crímenes de este tipo por lo que solicitaron la renuncia de la titular de la dirección de diversidad sexual en Morelos Violeta Sánchez señaló Isidro Sánchez integrante del movimiento Antonio Sánchez Purón presidente del consejo coordinador empresarial señaló que derivado del histórico aumento en el costo de la gasolina los sectores comercial y turístico se han visto más afectados aumentando su costo y llevándose de corbata a los consumidores tortilleros señalaron que su vida en el precio de la tortilla se debió al incremento del maíz también en Aguatepec y la Antonio Varona sufren por este aumento de hasta 5 pesos de un día para otro así lo dijo Daniel Perales nuevamente docentes de rúbrica y de nuevo ingreso exigieron al gobierno del estado el pago de sus salarios los cuales no se han cubierto desde el inicio de este ciclo escolar en este caso son 200 los afectados de rúbrica mientras que de nuevo ingreso son 80 quienes no han recibido salario desde el año 2019 informó Josmin Castillo Castrejón secretario de vivienda del CENTE sección 19 llegaron a Morelos más de un millón de boletas para este proceso electoral en comparación con las anteriores elecciones la lista novenal se incrementó confirmó Sinia Álvarez consejera vocal de organización de la junta local del INE Morelos según datos de Morelos rinde cuentas Cuernavaca es uno de los municipios que más gasta en recolección de basura alrededor de 245 millones gastó en 2020 sin embargo así se observan muchos lugares de la capital morelense este terreno se encuentra a un costado de la carretera federal Cuernavaca Tepoztlán antes de llegar a Ocotepec los vecinos ya convirtieron en su basurero personal estudiantes de nivel medio superior y superior exigieron al gobierno federal les garanticen la vacunación para el regreso seguro a clases presenciales de lo contrario no volverán a las aulas así lo dijo Kenneth Jordan dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios regreso a clases presenciales debe ser consciente para no arriesgar a la ciudadanía y afectar la reactivación económica consideró el presidente de Canaco Rodrigo López la guardia ahora vamos a la zona oriente del estado de Morelos con nuestro compañero Cristian Manso adelante Cristian punto por punto gracias Andrea este es el resumen semanal de las noticias más importantes acontecidas en la región oriente del estado de Morelos punto por punto transportistas de la ruta 13 de Huastepec se manifestaron y marcharon a las oficinas de movilidad y transportes de Cuáudela para exigir al gobierno del estado que atienda el tema y quite de circulación a alrededor de 100 unidades de transporte público de la ruta 14 de Tlayacapan y 14B de Tlalnepántala mismas que elaboran de manera ilegal así lo señaló Rodolfo Tizcareño Martínez presidente de la ruta 13 de Huastepec mujeres integrantes de diversos colectivos a favor del respeto de los derechos de las mujeres se manifestaron tras asesinato de Gisela y Regina N mismo que se dio en la colonia Pablo Torres Burgos de Cuautra al menos una tercera parte de ciudadanos pertenecientes que han sido insaculados para participar como funcionarios de casilla el próximo 6 de junio han rechazado su participación en dicho ejercicio así lo dio a conocer Moisés Yeñez Lozano vocal ejecutivo del INE en el distrito 03 con sede en Cuautla a pesar de esto señaló que el proceso electoral no está en riesgo ya que se buscará ocupar esos lugares que no han sido ocupados luego de que por segunda ocasión Mireia Castro Mendoza síndica de Tetela del Volcán interpusieron una demanda contra el alcalde Israel González Pérez por violencia política en razón de género ante el Tribunal Estatal Electoral del Estado fue el propio Dil quien minimizó los actos y señaló que se debe a golpeteos políticos de sus adversarios pero que eso no lo detendrá y continúa vigente en el proceso electoral fue este viernes cuando las autoridades municipales del municipio de Yautepec informaron en rueda de prensa que será este 24 y 25 de mayo cuando se lleve a cabo la jornada de vacunación contra el COVID-19 para personas de 50 a 59 años así como mujeres embarazadas señalaron que únicamente se habilitarán dos módulos de vacunación mismos que estarán ubicados en el centro deportivo Yautepec y en el centro vacacional Huastepec en este último solamente se inmunizará a personas que acudan en vehículos alumnos de la escuela normal Cuautela se sumaron al movimiento de estudiantes de la escuela normal rural de Mactumasá, Chiapas en donde exigen que de manera inmediata se dé a conocer la convocatoria de nuevo ingreso a los estudiantes de aquella entidad misma que no ha sido publicado acusaron que el gobierno federal ha sido omiso en la atención que se brinda a escuelas rurales en el país punto por punto Claudia Mariano nos cuenta que es lo más relevante que ha pasado en la zona sur adelante Claudia te escuchamos punto por punto Hola que tal este es el resumen de lo más importante acontecido en la zona sur del estado de Morelos ex regidor independiente de Jujutla Carlos Alberto Brito Campo fue nombrado como enlace de la CGOP en Morelos fosas indígenas derechos humanos y otros temas parte de la agenda se compromete Enrique Alonso Plasencia candidato de RCP a la diputación federal por el cuarto distrito a que Soso Cotla cuente con una presidencia digna en el marco del día contra la homofobia candidata del PES a la presidencia de Tlaquiltenango Evangelina Santana planteó la creación de la coordinación o dirección de atención a grupos de la LGBTTT y otros grupos vulnerables Fallece el conocido empresario de Jujutla Ernesto Monter Monter ex presidente del grupo de empresarios de la zona sur Ajes Ante la llegada de lluvias en el estado de Morelos la dirección de protección civil en Jujutla anunció acciones para prevenir inundaciones hasta en un 80% durante esta temporada Menos del 5% de las y los candidatos de la región sur han atendido la convocatoria de los empresarios para enviarles un video de 10 minutos con sus propuestas más importantes Anuncia en Jujutla un concierto de jazz y blues con causa para apoyar a la gente que se ha visto afectada por la situación de la pandemia Se agudiza escasez de lotes en panteones de Tlaquiltenango ante el incremento de muertes por COVID-19 así lo denunciaron vecinos de este municipio que han solicitado por años que se construyan más panteones así en educación salud y seguridad las comisiones que busca Enrique Alonso de llegar al Congreso Federal el candidato por redes sociales al cuarto distrito federal visitó Mazatepec donde fue recibido por cientos de personas candidatos de la región sur poniente han sido amenazados dos que van para la diputación por el noveno y onceavo distrito dieron a conocer esta semana amenazas incluso de muerte en un caso ya se puso la denuncia ante la fiscalía Mi nombre es Claudia Marino regresamos contigo Andrea Esto es Esto es Punto por Punto Periodismo plural y oportuno Regresamos A partir de este 28 de noviembre entró en vigor la ley que regula el uso de cubrebocas en el estado de Morelos Por eso y para beneficio de todos el uso del cubrebocas será obligatorio para todos los ciudadanos de Morelos o que transitan por el territorio estatal Específicamente el uso de cubrebocas será obligatorio en vías y espacios públicos o de uso común cerrados o al aire libre En el interior de establecimientos ya sea de comercio industria o servicios en centros de trabajo de cualquier ramo centros comerciales lugares de culto religioso o en el transporte público Solo estarán exentos del uso obligatorio del cubrebocas los menores de 4 años de edad personas con problemas para respirar o personas al interior de su vehículo siempre y cuando vayan sin compañía Las sanciones para quienes no cumplan con esta disposición serán Trabajo comunitario La clausura temporal parcial o total de los espacios que incumplan o incluso multas de hasta el equivalente a 30 humas Como la ley que recule el uso del cubrebocas busca la conciencia y la responsabilidad de todos antes que la sanción La multa no podrá ser impuesta sin que previamente se haya amonestado con apercibimiento al infractor Con acciones responsables Morelos avanza 54ta legislatura Congreso del Estado de Morelos Punto por Punto Publicidad Te ofrecemos lo que tu empresa necesita Publibuses Lonas Textiles Y espectaculares Anúnciate con nosotros 777-267-5165 O al correo punto por punto publicidad arroba gmail punto com Punto por punto publicidad Somos la experiencia Hola soy Erika Gomar y quiero invitarte a ti que estás escuchándonos a disfrutar del más delicioso viaje gastronómico internacional Por supuesto estamos hablando del restaurante Die Cuchy du Mundo que nos tiene la excelente combinación de texturas olores colores y sabores en todos sus platillos bebidas y para que cierres con broche de oro una exquisita variedad de cafés e infusiones Descubre tu favorito solo en Die Cuchy du Mundo del mundo a tu paladar Visítalos en Río Mayo esquina Teopanzolco En el Hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica Bienvenido Hospital Henry Dunant Nos renovamos para ti Punto por punto Periodismo plural y oportuno En la medicina actual la rehabilitación la terapia física y la rehabilitación desempeñan un papel fundamental en la reincorporación a la vida productiva y social de aquellas personas que por algún terrible momento sufrieron algún accidente o tienen alguna enfermedad que les hace padecer una incapacidad una discapacidad física Por eso es que hoy vamos a platicar con la doctora Patricia Gómez Cortés que es la directora general del Hospital Henry Dunant para que nos platique acerca de la creación de esta nueva clínica de rehabilitación física y pulmonar Doctora gracias por recibirnos en el Hospital Henry Dunant Un gusto como siempre Javier bienvenido a ti y a todo tu auditorio muchísimas gracias por estar acá muchas gracias pues cuál sería la finalidad y el objetivo de esta nueva clínica recientemente creada aquí en esta institución muy bien pues como tú ya lo mencionabas hay muchas enfermedades que nos dejan en un estado no óptimo mucho lo hemos visto ahora con los pacientes que egresan de COVID-19 pues quedan con secuelas que no les permiten tener como una respiración óptima o al menos como estaban antes de estar enfermos el objetivo de una clínica de rehabilitación y terapia ayuda al paciente a que vaya evolucionando y mejore su estado físico y pulmonar para que puedan retornar a sus labores y actividades normales y bueno aquí en esta nueva clínica que tiene que será una semana recientemente creada así es en breve vamos a estar haciendo también nuestra inauguración el próximo 28 de mayo pues el propósito también el objetivo es proporcionarle al paciente una atención personalizada con calidad y calidad calidez y desde luego con mucha eficacia para que pues los pacientes se sientan a gustos se sientan reincorporados así es actividad física y social de manera normal como decía la doctora antes de tener esos padecimientos doctora ¿cuáles son los tratamientos que integran a esta clínica? tenemos tres áreas en general que es la terapia física la rehabilitación respiratoria y la fisioterapia pulmonar todas se enfocan en tratar padecimientos no solamente crónicos también podemos tener pacientes agudos que hayan tenido alguna situación o algún ataque por ejemplo de asma enfisema pulmonar obstructivo crónico pacientes que hayan egresado de COVID o que hayan estado internados también en áreas críticas que hayan requerido intubación así mismo pacientes que hayan egresado por cirugías ortopédicas cirugías ginecológicas que de repente la función no queda al 100% la idea es para todos estos pacientes así es muy bien pues ¿qué equipo qué tecnología podemos encontrar dentro de esta clínica? tenemos todo lo que necesitamos para ayudar y ayudar a las clínicas y a los tratamientos para nuestros pacientes van desde unos chalecos percutores cofasis desde las caminadoras las bicicletas las cintas quinesiológicas todo lo que se necesita para hacer un tratamiento multimodal e integral que vaya ayudando diferentes músculos diferentes estructuras óseas para que se vaya recuperando todo el cuerpo doctora Patricia Gómez ¿cómo está conformado este servicio? ¿quiénes lo integran? etcétera platíquenos tenemos la asistencia de fisioterapeutas que están con nosotros acompañándonos durante todo el tratamiento del paciente le dan su tratamiento le dan el seguimiento y van reportando a su médico de evolución estamos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y sábados de 9 a 1 de la tarde aquí en Río Pánuco ¿verdad? así es número qué perdón es número 100 número 100 aquí en la colonia Vista Hermosa es colonia Los Volcanes colonia Los Volcanes sí en frente de la Cruz Roja Delegación Morelos y pues es muy fácil el acceso ya lo ha platicado la doctora para quienes vienen de otros municipios este servicio está abierto para todo el público así es ya en el horario los días que la propia directora ha mencionado y pues si quisiera recordarnos algunos puntos de contacto accesos doctora se la vamos a agradecer muchísimo claro que sí bueno pues pueden seguirnos a través de redes están todos los anuncios de esta terapia para que vean ustedes específicamente de qué trata en arroba hgenridunant con i latina y ahí pueden encontrar también promociones vamos a estar regalando algunas terapias para algunos pacientes entonces si están interesados también que nos sigan en redes y para que puedan obtener todos los datos de cómo contactarnos y seguirnos también desde luego que en las redes de punto por punto también le compartiremos la información que el hospital Henry Dunant esté publicando en sus propias redes para poder hacer más extenso más extensiva esta información que la gente sepa que aquí hay una nueva clínica de rehabilitación física y pulmonar para todas estas padecimientos que usted ha mencionado que es muy amplio el servicio y que lo pueden utilizar con toda la garantía y toda la tranquilidad de que van a tener un buen servicio en el hospital Henry Dunant definitivamente o sea va de acuerdo a todos nuestros estándares de calidad y calidez en la atención entonces estos servicios también están evaluados por todo nuestro equipo de calidad también vale la pena recordarles a todos que pues vamos a estar nosotros recibiendo pacientes particulares y de aseguradora sin ninguna distinción nosotros hacemos el trámite y con gusto los atendemos doctora como siempre es un placer saludarle muchas gracias igualmente muchas gracias es la doctora Patricia Gómez Cortés directora general del hospital Henry Dunant punto por punto pues muchas gracias ya nos vamos que rico estar en este lugar a esta hora del día nos serían las quintas prácticamente a la una de la tarde con el sonido de los pájaros con el sonido del agua del lago y con esos bellos jardines ojalá usted tenga pronto oportunidad de visitar ese lugar con magia aquí muy cerca del centro de Cuernavaca a un minuto del centro de Cuernavaca en Boulevard Díaz Ordaz Andrés muchas gracias Javier Pineda ya nos vamos muchas gracias pásenla bien lo esperamos mañana domingo en punto de las 8 de la noche información análisis y opinión punto por punto punto por lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto de la semana de la semana de la semana CC por Antarctica Films Argentina